Bueno, antes que nada, primero agradecer la presencia de los compañeros, de la compañera, de Estela, de Vicente, amigos, compañeros que siempre han estado solidarios, siempre han intervenido, han colaborado en todo lo que es las actividades de la insurgencia cultural, de la revista Voces del Viento. En esta ocasión, que por lo menos para mí es muy especial, que tiene que ver con la presentación del libro, el Evangelio del Hombre, a Alejandro Jusim, que es un compañerazo, y van a escuchar un poeta maravilloso y un cantor que ni les cuento. Así que, bueno, agradecer la presencia de todos, agradecer la actitud solidaria y compañera y fraternal de Estela, de Vicente, maestros, amigos, compañeros. Y creo que, sin más, la idea sería... Bueno, el libro, les cuento, tiene un prólogo de Estela Caloni, que solidaria y fraternalmente lo hizo. Así que vamos a escuchar unas palabras de Estela. Sabemos que la compañera está muy ocupada y que también está haciendo otras actividades, lo mismo en el caso de Vicente. Así que, bueno, la idea es escuchar a Estela. Así que, Estela, todo tuyo. Bueno, agradezco muchísimo estar con ustedes en estos momentos, porque presentar poesía es algo de lo más maravilloso en este mundo de resistencia en que estamos viviendo, de resistencias, de incertidumbres mundiales, pero de nosotros saber que estamos en un marco de resistencia. Siempre, desde el primer momento que leí los poemas de Germán, me pareció que estábamos ante un poeta maravilloso, y digo esto, y a lo mejor, Vicente, mi querido Vicente, si tenemos que hacer tantísimo que no veo, pero siempre escucho, y leo, es un poeta muy especial, como todos los poetas, que yo digo los poetas patagónicos, son muy, pero muy buenos. En general, todo lo que he leído. En este sentido, un homenaje a Roberto Boisman, que me avisó precisamente Germán, que ya no está entre nosotros, desde hace unos días, que se preocupó mucho por hacer conocer la poesía de la Patagonia, acá en Buenos Aires. Yo quiero leer algo del prólogo, porque creo que ahí está dicho lo que yo quisiera decir. Salmos Ocultos del Caminante Eterno, me pareció un libro hermosísimo, un poema hermosísimo. En este largo poema de Diáfana del Yesa, Leonardo Hermann, se destine a sí mismo, se envuelve en el sudario que amparó el cuerpo macerado, se rige en la voz del solitario que aúlle en el desierto, en la eterna búsqueda del hombre por el hombre. Es una poesía para todos los tiempos, como son los evangelios, más aún el evangelio del hombre. En el desierto conocí la historia de mi pueblo, en el desierto conocí la historia de mi pueblo, aquella crónica de la revuelta en Macabea, las leyes de Yajat y los manuscritos de Qumran, todo está escrito en las arenas. Treinta monedas erosionan los ojos de los esclavos, treinta monedas que caen y no alcanzan a cerrar la grieta. No alcanzan a cerrar la grieta de la sangre, es la historia de la humanidad, una reseña breve, con salmos ocultos en la voz, a veces replegada en los confines del desierto. Un cantar de los cantares para los desambitados del mundo, los que buscan justicia, los que claman por el dolor de los otros, por la piel lacerada de los justificados. Hay un caminante eterno detrás del simbolismo de las palabras, cuidadas figuras de la eternidad a lo largo del poema, que puede recitarse ante multitudes o solitarios que abundan en la oquedad silenciosa de los desiertos urbanos. Todo puede ser y aquello que marca a las sociedades y se repite en cada época, aquello que nos reclama ante las injusticias, la miseria extendida en un universo gris, que en este evangelio del hombre se ilumina, el poema reverbera hacia la esperanza. No hay resignación en la soronidad de esta poesía. Vengo a traer la espada, dijo el Cristo clandestino, frente a los insultos, frente a los insultos de los doctores de la ley, la turba gritaba contra las tropas de ocupación romanas. No hay nada sagrado en la moneda, ni en su imperio sostenido por murallas de cadáveres, ni en la religión de los opresores. Es necesario romper todo y que los templos de los especuladores ardan. Y más adelante el poeta profundo que es Leonardo Hermann como Cristo, o Cristo como Hermann le dicen al esclavo ciego y doblado en su cuerpo castigado. Ustedes destruirán este templo piedra sobre piedra en tres días. El autor nos hace reconocernos en esta poesía cargada de símbolos. Entonces el Cristo de la intifada miró a los poderosos y dijo ¿De qué sirven las grandiosas fortificaciones de estos lupanares? Ellas se derrumbarán junto a su águila. Donde esté el cuerpo estará mi lugar sagrado. He leído muchos poemas de Hermann, pero en este hay hallazos en la construcción poética y en repetir la historia de nuestros días en aquellos orígenes de los ambulantes de los desiertos, de los hombres donde anira la piedad o la ignominia, de los que reclaman a Dios en sus ausencias. El ángel del hombre creyó no termina aquí, sino que el poema queda abierto hasta el infinito después de derribar todas las compuertas y convocar a la belleza de los salmos justos y humanísimos. Quiero decir que todo esto sentí yo como un revulsivo que me golpeó muchísimo y me abrió un camino, me abrió otras luces y agradezco estar rodeada, no solo estar con Germán en este momento, junto a él, sino estar también con los compañeros que están ahí. Don Andrea Vicente porque es el que más conozco y porque son muchos años y creo que el Evangelio del Hombre es extraordinario, que además hay hallazgos que pocas veces se encuentran en estos tiempos, y que esa diafanidad de la poesía de que hablo tiene una profundidad, me imagino una profundidad como esas cuencas verdes de los pozos que uno podía ver en la belleza de Guatemala, en algunos lugares donde hay unos lagos verdes infinitos. Y bueno, quiero estar con ustedes y acompañarlos porque estamos en un momento que necesitamos de la belleza como nunca antes, porque es lo único, lo que más nos salva a nosotros, los latinoamericanos, en tiempos de crisis, en tiempos de resistencia, siempre ha sido la imaginación, la poesía, la creación y la belleza. Somos capaces de una imaginación extraordinaria que escapa a cualquier control de las grandes tecnologías. En eso sí somos infinitamente sabios, gracias a nuestros pueblos originarios que nos han dejado, nos han dejado un camino impresionante, abierto, luminoso, al que tenemos que seguir con esa sabiduría y esa paciencia infinita de los nuestros. Gracias, Germán, por habernos traído la belleza a este mundo, a veces, a veces un poco sombrío, pero nunca para nuestro espíritu de andariegos y de navegantes de la vida. Muchas gracias, compañera, la verdad que es un honor. Perdónenme de los tropiezos que pude tener, porque entre que no conozco mucho las nuevas tecnologías y me resisto, pero no quería faltar de estar junto a ustedes, y después me pasarás todo lo que se grabará ahora. Nos vamos a un encuentro de solidaridad que se necesita con muchos hermanos nuestros y con nuestro pueblo también. Un abrazo a todos y hasta pronto, que nos veamos en la poesía otra vez. Muchas gracias, Estela. Te queremos. Puntualmente te quiero. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Qué bien te veo, Germán. Gracias, gracias. ¿Quién está también? Los compañeros que están... Está Alejandro Sujusim, que es un cantante maravilloso y un poeta. Bueno, está mi hermano por ahí, está Huidobro, que es un compañero, digamos, del grupo, y bueno, tiene toda una historia, digamos, de militancia. Está, bueno, el compañero Luis Vilches de la revista, digamos... Bueno, lo conoces, entonces no necesita presentación. Listo. No, no necesita presentación, pero ninguno. Lo que pasa es que tenemos que encontrarnos algún día, porque estamos todos tan dispersos en el país... Sí, cuando andemos por Buenos Aires nos vamos a sentar a comer juntos... Cuando uno vaya para allá, porque es mejor salir un poquito de aquí. Bueno, también. Los entusianos siempre estamos queriendo salir, porque somos así. Está bien. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Germán. Gracias. Un abrazo, la quiero mucho. Yo también. Bueno. Para continuar, digamos, bueno, vamos a escuchar a Alejandro Jusim, un compañero que, la verdad que, un compañerazo. Así que te agradezco, Alejandro, que te haya sumado. No, no, yo soy el que te agradece, Leo, por esta oportunidad, por tu poema. Comparto todas las palabras de Estela. Ella hablaba recién del tema de los poetas patagónicos. Y yo siempre digo que a los poetas hay algo que nos trae la poesía y es el viento. Y más viento que en la Patagonia, no creo que haya ningún lado, ¿verdad? Así que, de ahí salen también esos vientos. Bueno, yo voy a empezar a cantar. Voy a hacer algunas cosas mías, otras que no me pertenecen. Voy a cortar, me voy a sacar los auriculares porque con el delay se complica cantar. ¿Escuchan ustedes ahí? ¿Escuchan ustedes ahí? En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. ¡Cangladero, canladero! ¡Cangladero! Mi destino por el río es derivar Desde el fondo velo, blanque, maderero Por el anhelo del agua que se va Padre río tus estamas de oro vivo con la fiebre que me lleva más allá voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va banda, banda sol y luna cielo y agua el vequismo que no acaba de pasar y el de barro fabulosa lampa al agua me devora la pasión de navegar candadero candadero mi destino por el río es derivar desde el fondo de lo branque maderero con el ánelo del agua que se va candadero candadero de mazo ahora quiero que también te llamen a un invitado ah bueno con invitado también tengo un invitado especial para cantar una canción mía acá tengo el invitado vení ponete acá ah mirá ponete ahí ¿cómo se llama el invitado? me llamo Lucas mucho gusto Lucas un placer conocerte yo soy de un país de cielo que nace en las madrugadas que buscando la mañana va saliendo del invierno pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy en mi patria no hay frontera hay canción y colorido trabajando su destino vamos a una vida nueva valiendo corazones con la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy aquí hay montañas y llanos selvas, nieve, ríos, mares y el orgullo que nos cabe ser latinoamericano pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy se ha perdido compañero la canción de mi morada de Bolívar de Guevara la de un continente entero pariendo corazones pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones pariendo corazones por la boca voy el canto es de la tierra y ya se lo doy pariendo corazones bravo bravo hermoso si la regulación es mala tengo que ir más seguro el alimento que grande Lucas que grande muchas gracias te queremos Lucas impresionante impresionante ahí dice Vicente dice que tenés muy buena voz Lucas ya se fue corriendo a jugar este está bien está bien bueno continuamos si te parece después damos otra ronda música amigo compañero vale listo bueno continuamos con algunas palabras de Vicente que no sé si 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 estoy escuchando me escuchan también imagino perfectamente un abrazo a quienes están allí a quienes puedan llegar a vernos hay algunos que conozco otros no pero bueno somos todos partícipes de una ceremonia diríamos y por qué no decirlo sagrada la presentación la presentación de un libro de poesía en qué marco presentamos siempre hay un hoy aquí es difícil hablar en abstracto y tampoco me gusta el hoy aquí es situaciones en la Argentina situaciones en Latinoamérica en el mundo situaciones en relación a vínculos de amor que la muerte rompe por lo menos en una de sus formas vienen a mi cabeza recuerdo de dos poetas muy amigos los dos Alberto Spumberg con quien compartí muchos momentos de mi vida de trabajo en el periodismo de militancia política compartimos el exilio y ha fallecido y otro poeta que vino de la Patagonia lo conocí en la Patagonia y desde hace unos años vivía en Buenos Aires sé que muchos de ustedes lo han conocido también hablo de Roberto Gozman en el caso de Alberto Spumberg bueno él como yo ya hemos pasado los 80 años y entonces no tenemos nada de reproche a la vida en el caso de Roberto nos pesa más porque era un hombre de otras generaciones más joven que Alberto Spumberg y yo a los dos el adiós como alguna vez he escrito alguien nos espera al final del camino esa es la situación también la situación es la peste la pandemia que priva del encuentro que nos hace refugiarnos en la tecnología para no morir en la soledad no somos gente de soledad si algo nos caracteriza es que hacemos público el amor la necesidad del otro sabemos que somos en el otro pero también es cierto que aún para gente de mi generación también para Estela aunque Estela es mucho más joven pero también ella tiene mis dificultades en relación a las cuestiones técnicas pero igual así nos damos mania y tal vez aunque parezca raro podemos domar una tecnología que en general como con las tecnologías muchas veces no nacieron para el bien nacieron motivadas más bien por lo que filosofía diríamos pasiones tristes y sin embargo nos apoderamos de ellas porque tal vez sea cierto que no hay nada definitivamente del mal ni del bien que todo está muy jugado muy relacionado con la instrumentación de esas cosas salvo que ya sean de una esencialidad perversa a veces la tecnología nos pone en esa duda hay posibilidad del uso hacia el bien o son migajas hacia el bien que nos dan desde el poder para usar estas redes estas tecnologías para aumentar las crisis civilizatorias que el capitalismo conlleva es la gran duda no la podremos resolver nosotros ni menos tan rápidamente en una charla entre amigos compañeros y compañeras lo cierto es que ese es el marco en que estamos acá un marco de mucha gente muerta no sólo por razones individuales sino lo que hace al mundo a nuestro país con una cierta naturalidad que agobia y que desnuda también la lucha de los afectos versus la mercancía un país que ya tenemos más de 35.000 muertos yo escribí un poema hace un tiempo otra vez 30.000 pensando en los desaparecidos de nuestra generación y monstruosamente me voy quedando corto esas son realidades y las realidades en el mundo y el mundo es todo pero también es la patria grande y aquí tenemos alegría por Bolivia no sé si llamarlo alegría o no la lucha del pueblo chileno con nuevas represiones hoy me entero de nuevas represiones que se está sufriendo en Chile ahí están las alternativas continuas casi sin sentido en el en el Perú las dificultades en Ecuador para acceder a una posibilidad más o menos constitucional todo eso existe también las luchas políticas ideológicas económicas que están en nuestro país ese es el marco y en ese marco porque así es lo enseña bien la dialéctica en que se inscriben las cosas de lo general a lo particular y cuando entramos en lo particular a veces el desafío de lo particular es tener una potencia para convertirse desde lo singular en capacidad de respuesta dialéctica a los sufrimientos a las oscuridades a las tristezas que a veces acompañan la existencia humana y por suerte tenemos potencia de nuestro lado el encuentro de hoy la celebración que siempre trae cuando aparece un libro de poesía y más todavía pues yo amo toda poesía pero más todavía cuando esa poesía merece como decía hace un rato nuestra compañera Estela Caloni esa poesía está marcando su lugar en el mundo más profundo el mundo de la belleza es un libro de poesía siempre la poesía es bella pero esta es una poesía bellamente mayor y aquí entonces la alegría de ser parte de una presentación de un libro por más que no podamos tocar el libro como decían los antiguos de nuestro continente la piel de Dios no tendremos para ver la piel de Dios pero bueno otra vez el desafío no dicen los antiguos de nuestro continente y filósofos rebeldes que Dios es la vida que Dios está en todo donde hay vida bueno no tendremos el sagrado cuerpo de Dios en el papel en algún momento de un árbol pero aún con los desafíos de la tecnología y con esta disputa que nos plantea la tecnología y bueno damos la bienvenida al libro en este marco yo lo recorrí varias veces mi mujer me preparó la computadora para que pudiera recorrer gozar el libro de Leonardo y está bien que use la palabra gozar porque es lo que me me produjo y trataré de no abusar de la palabra pero de decir algunas circunstancias que convalidan mi juicio es cierto lo enseña Kant y él sí que sabía de arte que todo arte toda obra de arte se nos planta y tenemos un derecho y una obligación el derecho de todo ser humano frente a una obra de arte es el poder expresar en lengua simple me gusta o no me gusta y luego Kant demandaba pero ¿por qué también no podemos pedir que junto al me gusta o no me gusta alguien dé razón de sus dichos que esa arbitrariedad del derecho de todos para el gusta o no me gusta también tiene un límite reconozcámoslo del narcisismo de la angustia de la necesidad de amor de todo aquel que realiza una obra yo recuerdo un comentario de Freud cuando él dice que había sentido una fascinación por los escritores por los poetas y específicamente citaba creo que a Dostoyevsky en su fascinación y después como lo remata diciendo pero cada vez me van desengañando estoy llegando a la conclusión de que no voy a querer ya más a los escritores y menos a los poetas porque creo que lo que escriben para que las mujeres los amen bueno él hablaba de las mujeres hoy podríamos decir de todos las formas en que el amor y la sexualidad y la identidad se manifiestan pero miren que es un hombre sabio Freud que lo he leído con cuidado y sin embargo me animo a discrepar absolutamente porque creo que no entendí un carajo de la poesía ni del arte porque todo lo que se hace desde el arte y desde la poesía es para ser amado ahora el tema de fondo es es tan noble o es innoble el deseo de ser amado y yo creo que no que es muy noble muy potente muy fructífero para la vida que se escriba poesía que se haga música teatro pintura todas las artes en general desde el deseo de ser amado es cierto como siempre que a veces uno lo logra y es más amado a veces uno le sale más la obra y hasta puede perder un amor pero bueno son los gajes del oficio el que se anima con la poesía como diría Andrés Breton sabe que se tira de un avión y sin paracaídas y que te puede pasar de todo yo con toda sinceridad digo que estoy muy alegre y confiado de lo que estoy diciendo porque mi amigo Leonardo se tiró del avión sin paracaídas pero vaya a saber los misterios de la vida llegó sano y salvo a esta tierra a estas aguas y por qué llegó sano y salvo y porque yo creo que existen las musas los fantasmas positivos los espectros amorosos todo eso existe los suspiros de quien nos ama la fraternidad de un amigo de una amiga todo eso del bien del amor de lo bello ampara lo tirarse desde muy arriba y sin paracaídas y en este libro Leonardo se tiró muy de arriba eso hay que tenerlo claro no cualquiera se pone en la piel de Jesucristo es una desmesura son esas desmesuras que solo se pueden hacer desde el arte o desde la filosofía no le pidan al derecho no le pidan a la economía con todo respeto no le pidan ni a las ciencias humanísticas a ninguna ciencia que sea capaz de tirarse desde las alturas porque siempre la lógica formal el principio de identidad aristotélico el maldito decir que si A es A no puede ser simultáneamente B lo cual impide construir cualquier poema todo eso está ahí como limitando y en este caso Leonardo no tuvo límite hasta con voz de amigo no tuvo ni vergüenza animarse a ponerse en el lugar de Jesucristo que no olvidemos que también es Dios y desde ahí hablar en primera persona es fantástico fantástico y en los grandes desafíos los grandes triunfos porque si uno habla desde el lugar tan tan potente merecidamente potente de un Dios humano el poeta siempre creo yo tiene ese derecho pero también si le va mal y paga con sangre es un desafío grande y comparto el prólogo me quiero detener en un momento del prólogo de mi amiga Estela Caloni digo amiga porque es una amiga del alma pero no hablo de su prólogo lamento que no esté porque es amiga no por lo bien escrito que está yo a esta edad debo reconocer que mucha gente me pide prólogos son lo que uno paga con los años y a veces como respeto todo lo que se escribe todo lo que se hace siempre respetuosamente digo cosas pero no siempre puedo decir las cosas que dijo Estela Caloni de este libro es un prólogo realmente muy bien escrito es una gran escritora es poeta también Estela pero también es cierto que logró escribirlo con una capacidad de síntesis y capacidad del decir muy fuerte y no siempre los prólogos están a la altura del libro ustedes saben que Borges también escribía prólogos los de él de sus libros eran buenos los prólogos que escribió a otra gente bueno mejor que no los hubiera escrito a veces porque es un género difícil escribir prólogos pero un buen prólogo contribuye muchísimo al mensaje a la calidad al contenido al desciframiento al poder meternos más hondo en el mensaje en la creación del creador artístico el prólogo ahí está fantástico lo han escuchado lo pondrán leer pero después viene otra cuestión antes de entrar cerrando otra vez con la poesía son los dibujos porque no es frecuente que un poeta sea también artista plástico no es frecuente algunos poetas lo han sido pienso en algunos poetas antiguos pero también es cierto que eso no es una digamos normalidad en general son dos artes que cada uno va por su lado en el caso de Leonardo sus dibujos tienen la justa potencia para no cubrir pero sí para acompañar expresivamente y armoniosamente lo que está escrito tal vez si lo hubiera puesto como ilustraciones como acompañamiento de otro género en este caso género plástico dibujos bueno a veces se corren riesgos varios de los que estamos acá sabemos de eso nos gusta la poesía acompañada de las artes plásticas a veces la conjunción se da a veces por cuestión del poema o por cuestión del dibujo porque estábamos aquí Alejandro creo que es un nombre es músico y sabe que no siempre podés cantar con otro al lado y que salga bien por más que el otro tenga una buena música bueno esas cosas se dan o no se dan y es difícil encontrar libros de poesía que estén también acompañados por un buen prólogo y por ilustraciones que son verdaderas obras en sí y este libro lo tiene y después el poema en sí el libro en sí un gran poema que tiene como dos formas de expresión una forma mucho más musical por más que tiene las formas de la poesía moderna verdad pero como diría es rap es poesía porque tiene esencialmente música no es prosa que se cortó para que entre con cierta forma de poesía no es poesía musicalmente es poesía no le debe nada a la prosa por más que tenga como en toda poesía momentos filosóficos momentos de pensamiento Leonardo es un hombre culto ha leído se lo ve en sus citas la cita de Holderlin es maravillosa también del gran místico que cita en su libro es un poema realmente potente muy muy potente muy difícil no cualquiera puede escribir ese poema estamos hablando con compañeros tal vez muchos que son del oficio saben que cuando uno se lanza en esas aguas no es tan fácil hablar desde el lugar de Jesucristo es muy potente hay mucho escrito sobre el tema es decir en todas las artes estoy pensando en Pasolini qué gran artista no se mete con con Cristo o con el demonio todos de una manera u otra nos hemos metido en esas aguas y muchas veces Eolo con su viento maldito nos mandó al carajo por más que pusiéramos el alma allí es decir es una travesía difícil e insisto con este tema porque toda poesía es digna toda poesía es hermosa siempre nos hace bien escribir y escuchar poesía pero también hay que reconocer que hay momentos de mayor desafío que todo artista pasa cada uno sabe en qué momento se animó a aventuras más complicadas y esta es una aventura límite y está dignamente hermosamente salvado el obstáculo de escribir en primera persona poesía que a la vez tiene que tener reflexión pensamiento un marco histórico todo eso está muy logrado y la segunda parte es lo que podíamos llamar poesía en prosa eso que también manejó Rambó ¿verdad? Lo Tremont ¿verdad? Grandes poetas de la humanidad que son los que inauguraron podemos decir la forma del poema en prosa que es también muy complejo porque ahí el poema en prosa cursa por el mundo más bien de la poiesis ¿verdad? Es decir que tiene que tener poesía pero la música ya no está dada por la por la propia palabra sino por el sentido final en que encuentra el texto y es también difícil el desafío muy difícil porque lo que hay de antecedentes insisto son de gigantescos poetas ahí está Rambó y Lo Tremont ¿verdad? y desde ahí mucho más en el siglo pasado cómo nos emocionaban los poemas por lo menos a mí de César Pavese con su imagen narrativa ¿verdad? Bueno ahí tenemos Elliot en fin son espacios complicados para transitar que cualquier persona que no conozca mucho el oficio corre el riesgo de que le salga mal y hablo del oficio porque escribir es como ser panadero albanil es un oficio porque podés un día inspirado escribir un poema pero para ser poeta para ser artista y el tema es seguir transitando no que el ángel vino y te tocó el hombro y se fue ese día fue un milagro pero el escritor se hace escribiendo el pintor pintando perdón por mi tono pero no en vano cumplí 81 años y ya ahora me gusta reflexionar sobre el trabajo de toda mi vida que es el arte y uno ve es un trabajo laborar estanca decía César Pavese y bueno escribir cansa también cansa todos los que estamos acá muchos por lo menos sabemos que hacer arte cansa pero las gratificaciones también son únicas maravillosas vale la pena alguien dijo que la poesía es la única forma de enfrentar con dignidad a la muerte en un tiempo donde nos acosa la muerte la peste vemos los muertos en Chile de compañeros que siguen luchando vemos lo que costó en Bolivia volver a a la democracia en este mundo de gran dolor es imprescindible la poesía y la belleza así que estamos muy agradecidos a Leonardo y yo particularmente por haberme invitado a esta fiesta bueno muchas gracias a todos que genio bueno que decir aparte de gracias no la verdad maravilloso la verdad muchas gracias Vicente primero no 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 solo por por tu palabra escuchar a Lucas música más música queremos música escuchar a Lucas que no se que no se nos enoje Alejandro pero él se metió ahí y ahora después vas a tener que pagar con sangre si si podríamos para te parece tocar un tema o algo tranqui digamos o sea y después vamos a la lectura y después otro tema y ya tranqui vale yo te propongo una cosa Leo porque yo tengo otra actividad también en un ratito hacemos si quieren dos temas lo llama Lucas dale perfecto dale dale y la que viene te pasa el teléfono de él lo llaman a él directamente ya está impresionante Lucas impresionante vení ponemos acá hacemos esta vamos a hacer una hermosa canción de Daniel Biglietti las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra cruzan los mares cruzan los cielos dejando atrás el temporal la casa rota el que asesino la vida herida por ese mal el temporal pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán lo van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la murcia si les preguntan donde trabajan donde están siempre en la construcción la construcción las hormiguitas carpintereando albañileando pintarrajeando imaginando desolvidando enamorando y hasta cantando van caminando y acumulando perder energía mucha esperanza mucha esperanza siguen andando sobre la tierra sobre los cielos sobre los mares multiplicando rojas y flores acumulando verde energía mucha esperanza mucho buen día para su viaje que es circular es circular va a terminarse para empezar las hormiguitas son muy penaces las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate las hormiguitas se sanarán pocos comprenden su largo viaje porque salieron si han de volver han de volver las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular es tan redondo como los ojos y un ser humano al despertar es tan redondo como los ojos y un ser humano al despertar es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar a liberar a liberar A liberar Trabajo de hormiga Las hormiguitas de Daniel Bilguiti Y ahora les propongo Última canción Cantar todo punto ¿Están de acuerdo? ¿Tienen ganas de cantar? Dale Dale, dale Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Humano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo es tanta clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Se queda la clara La extrañable 콘anta Seguiremos adelante Como tú, aquí seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre tu mandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante de Guevara ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué coro maravilloso! ¡Bravo! ¡Bien, Lucas! que no lo escuchen en Cuba gracias gracias Leo gracias a vos y gracias a Lucas pronto nos veamos con otro libro nuevo verdad? si, la verdad que sinceramente creo que no hablo solamente por mi, me imagino que todos estamos emocionados la verdad es así eso es gracias a vos gracias a todos los que han participado pero la verdad que escucharlo a Lucas y junto con vos es como es sentir que todo no está perdido que vamos a seguir peleando exacto un abrazo grande gracias compañero gracias yo soy medio como Estela Cavernícola así que sacame de acá que no sé cómo salí si, ahí te saco no hay problema a ver desactivar audio cómo se saca porque desactivar audio para se tendría que echar Alejandro a la derecha abajo dice uno que dice salir no ves un coso rojo que dice salir abajo a la derecha en el caso de él él tendría que salir abajo a la derecha dice salir muy bien salió bueno bueno gracias a Cristin bueno cómo seguir después de eso lo que corresponde está abierto el micrófono lo que corresponde ahora siempre es así en la ceremonia las palabras finales le quedan al autor eso tiene que hacerlo y a no tener empacho en hablar de su obra y de todo lo que quiera pero así me enseñaron desde muchacho así que no me van a cambiar la ceremonia si yo les leería un fragmento de algunos poemas y cerraríamos y les agradecería si les parece no sé si estamos de acuerdo estamos de acuerdo bien empezamos el evangelio del hombre el desierto no tiene ni lugar ni tiempo de su modo tan solo él lo sabe esto es de Mr. Hecker solo el que creció en el desierto sabe que el silencio y la soledad de las arenas son la génesis de las parábolas y la poesía que los pájaros de la sed migran alrededor de las espinas del sol que evaporan las sombras de los peregrinos los pescadores bajan de sus barcas los leprosos corren al encuentro del Cristo negro el Jordán es un paisaje de aves revoloteando en círculos sobre las redes 30 monedas en el mercado los maestros de la fe cotizan el precio de la traición ahí vamos ¿sí? esperen que Luis cerrá tu micrófono por favor bien recuerdo el amanecer en el desierto y María diciendo todo es sagrado sus dedos señalaban el curso de las aves en el cielo mis ojos escrutaban maravillados la infinita magia que habita en las cosas recuerdo el taller de madera donde mi padre trabajaba y aquella vez que me talló un cordero nací en medio de una masacre la sangre de los inocentes se derramó en el río las cuadrigas entraron a las aldeas los centuriones degollaron a los niños frente a sus padres en las noches todavía se dibujan en mis pesadillas los miles que murieron para que yo viva cuando terminó la matanza la fila de cadáveres de bebés tapados por los sudarios los padres agarrando piedras echando a los soldados y gritando entre alaridos el nombre de sus hijos asesinados dicen que soy el hijo de Dios y ese Dios que no conozco me habla en lenguas que no entiendo cada mañana en el desierto me pregunto dónde estaba Dios aquel día treinta monedas cuánto vale la vida de esos niños y para terminar a ver esperen dos segunditos que ya termino problema esto de leer en el teléfono ahí vamos han dicho que era puta Magdalena que saben del amor los odiadores los adoradores de la muerte el único pecado que existe es no jugarse la vida por los pobres me siguió y yo la seguí el primer acto de fe es el amor aún mis discípulos la marginaron pero Dios habita en cada ser y cada ser es territorio del amor el amanecer junto a ella era una celebración de la vida he hablado con ella de que me buscan y de que su vientre está el cimiento de mi sangre aunque me espere la muerte en ella continuará mi existencia treinta monedas sobre la mentira se edificará mi iglesia y vengo a traer la espada dijo el Cristo clandestino frente a los insultos de los doctores de la ley la turba gritaba contra las tropas de ocupación rumanas no hay nada sagrado en la moneda ni en su imperio sostenido por la muralla de cadáveres ni en la religión de los opresores es necesario romper todo y que los templos de la especulación ardan entonces el Cristo de la intifada miró a los poderosos y dijo de qué sirven las grandiosas fortificaciones de estos lupanares ellas se derrumbarán junto a su águila donde esté el cuerpo estará mi lugar sagrado Dios no habita en un edificio es un cuerpo de infinitos cuerpos todo es uno ustedes destruirán este templo piedra sobre piedra en tres días treinta monedas los gritos ciegos de los esclavos que levantan olivos al paso del nazareno bueno qué decir muchas gracias gracias a todos realmente sinceramente estoy muy feliz muy emocionado por todo digamos o sea por la presencia de ustedes por esto que fue cálido y hermoso creo que todos lo vivimos igual espero y la verdad que quiero para cerrar digamos y por una cuestión de de homenaje ¿no? o sea tenemos por un lado a Lucas que nos cantó y nos cantó maravillosamente tenemos los ejemplos vivos de de Vicente o Estela y también tenemos alguien que pasó por nuestra vida alguien que fue un compañero que fue un amigo que fue un hermano a la memoria de Roberto Boisman también dedico esto así que y yo creo que él estaría contento escuchándonos así que gracias a todos donde estés Roberto espero que hayas estado con nosotros yo te sentí acá y bueno y a seguir luchando a seguir construyendo a seguir dejando todo por esa sociedad que es necesario construir así que muchas gracias a todos la verdad los quiero sinceramente son amigos y compañeros en su mayoría así que gracias Vicente gracias Estela gracias Alejandro y gracias a todos los que han estado gracias a mi hermano que está por ahí mudo sin decir nada pero que está así que cabezón te quiero donde gracias a todos no sé si alguien quiere decir algo que lo diga no hay problema podemos abrir la asamblea diría yo simplemente abrazarlos a todos y porque es al que conozco más personalmente un abrazo un beso a a Luis Vilches y a su familia bueno bueno a mí me ganó de manos Vicente también queremos un abrazo de parte de todos los dientes seguimos soplando acá con muchas ganas mucho amor naciendo libros libres con mucho esfuerzo y ahí está otro hermano de la vida que me imagino va a querer saludar y festejar este libro que es Pablito me gustaría que nos saluda a todos abrazo inmenso y este poeta impresionante que lo conozco gracias a vos Vicente muchas gracias otro viento más un viento con mucho digamos un viento más otro viento es un temporal no sé quién decía por ahí algo así bueno no sé Juan Pablo decía y ojalá el año que viene nos vemos todos en Montehermoso exactamente exactamente eso queremos gracias eso queremos gracias 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 por haberme habernos invitado a participar en esta presentación de este libro que asoma divino con mucha fuerza así que mucho gusto de conocerte Leonardo y de conocer la partecita de tu obra y aprovechamos también con mucha para saludar a Vicente hace tanto tiempo que no veíamos a su esposa y bueno a los otros que no conocemos también el gusto de haberlos conocido nos parece que tenemos que seguir firme esta frase de Vicente que y que está debajo de todas las poesías la poesía de la fuerza de la resistencia y bueno seguiremos buscando cómo resistir para que este mundo se transforme un poquito de mejor después de esta pandemia que no volvamos a ser lo mismo que antes y yo creo que por medio de la poesía es un camino muy abierto para poder llegar a ser otra cosa distinta de la que se hizo y de la que se sigue haciendo un beso un abrazo grande de parte de Camucha y mío para todos para vos Leonardo en forma particular y para Lucas y para Jusín que nos alegró con esa música extraordinaria muchas gracias compañero hola hermanos ¿cómo estás? la verdad muchas gracias hermoso maravilloso la verdad la recitación la verdad que escuchamos como marca la música todo muy hermoso la verdad muchísimas gracias gracias de todo corazón hermanos hermosa la recitación y bueno cada palabra hemos estado escuchando con mamá y aplaudiendo y la verdad siendo muy felices en estos momentos muchas gracias por todo hermano te quiero mucho te queremos mucho dale un abrazo un abrazo grande hermano un abrazo dale un abrazo grande hermano un abrazo grande hermano un abrazo grande hermano